Yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Este viernes 25 de noviembre volcó un autobús que transportaba a fans de Harry Styles. Esto porque dará un concierto la noche de este viernes en el Foro Sol. El incidente se registró a la altura del outlet aquí en Puebla. Y esto porque el chofer dio un volantazo para evitar que el autobús se impactara con diferentes automóviles. Es por ello que cayó. De acuerdo con fotografías y con testimonios de las jóvenes que iban en dicho autobús, una mujer resultó lesionada. De acuerdo con el sistema DIF Municipal de Puebla, han aumentado de 10 a 15% las personas que viven en situación de calle. Esto de acuerdo con Carolina Morales García, directora general del DIF Municipal. Y es que durante los recorridos nocturnos que hace la dependencia para invitar a la gente al albergue del DIF, se han identificado hasta 57 personas en situación de calle, a quienes las invitan al dormitorio municipal para que reciban alimentos, espacios para asearse, ropa limpia e incluso atención médica. Sin embargo, solo 30 o 35 aceptan todos los días. También el DIF Municipal informó que en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimeguacán y en Bosques de San Sebastián, en total son más de 100 llamadas las que se han recibido tan solo por violencia de género. Y entre lo que destaca violencia vicaria, violencia física, violencia psicológica y hasta violencia económica. El PAN y el PRD presentaron una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral en contra de la jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador Miguel Barbosa Huerta por el presunto uso de recursos públicos con fines electorales. Estos partidos entregaron la queja a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral el pasado 22 de noviembre y argumentan que hay supuestos actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos al difundir la imagen de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ahora esperemos la respuesta tanto del INE como del gobernador de Puebla y de Claudia Sheinbaum. En menos de un mes van tres exalcaldes del PRIAN detenidos en Puebla. Se trata del exalcalde de Tecamachalco Inés Saturnino N., también del exalcalde de Ciudad Cerdán Juan N. y del exalcalde de Teciutlán Antonio N. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, al exalcalde de Teciutlán se le imputaron los delitos de presunta falsificación de documentos por firmar un acta de entrega y recepción de una obra pública para la rehabilitación del cerezo de Teciutlán, la cual estaba inconclusa. La Fiscalía General del Estado indicó mediante un comunicado que el exalcalde Teciutlán quedará bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.